Las torturas son actos crueles, inhumanos y degradantes que se infligen a una persona con el propósito de obtener información, castigar, intimidar o simplemente causar sufrimiento físico o psicológico. A lo largo de la historia, las torturas han sido utilizadas como herramientas de control, dominación y represión por parte de gobiernos, grupos militares, organizaciones criminales y otros actores. Con XT, aprendemos de todo un poco. La rueda de la tortura. El método conocido como la rueda de la tortura es una forma de tortura histórica que se utilizaba para infligir dolor y obtener información o confesiones. Consistía en una rueda grande de madera con radios en la que se ataba al prisionero. Luego, la rueda era girada lentamente, mientras se aplicaban diversos métodos de tortura. El propósito de este método era doble. Por un lado, se buscaba infligir un sufrimiento físico extremo al prisionero, lo que a menudo llevaba a la pérdida de conciencia e incluso la muerte. Por otro lado, se pretendía obtener información o confesiones del individuo, quien, bajo el intenso dolor, podía haberse impulsado a revelar secretos o proporcionar la información requerida. XT, de todo un poco vamos. La tenaza. Consistía en aplicar presión extrema a diferentes partes del cuerpo del torturado utilizando una herramienta similar a unas pinzas o tenazas. Este método se utilizaba para infligir un dolor intenso y forzar a la víctima a confesar o proporcionar información. El objetivo de este método era causar un sufrimiento intenso sin llegar a causar una herida mortal inmediata, lo que permitía prolongar la tortura y obtener confesiones o información. Además del dolor físico, la tenaza también generaba un intenso miedo psicológico, ya que la víctima era consciente de que el torturador tenía el poder de aumentar la presión y causar un daño aún mayor. XT, de todo un poco. La hoguera. Fue uno de los métodos de tortura y ejecución más crueles utilizados durante la Edad Media. Consistía en atar a la víctima a una estaca o poste, rodearla de leña y prender fuego, quemándola viva en público como una forma de castigo y espectáculo. La ejecución en la hoguera era un proceso aterrador. Luego se prendía fuego a la pira, y el fuego se propagaba rápidamente, envolviendo al individuo en llamas. XT, de todo un poco. El empalamiento. Fue un brutal método de tortura y ejecución utilizado en la Edad Media, principalmente en Europa Oriental. Consistía en introducir una estaca afilada y puntiaguda en el cuerpo de la víctima, generalmente a través del ano o la vagina, y luego levantarla verticalmente, dejando que el peso del cuerpo hiciera que la estaca penetrara aún más. Este proceso era extremadamente doloroso y, en la mayoría de los casos, provocaba la muerte. El potro. Es un método de tortura medieval que consistía en un instrumento de tortura diseñado para causar dolor extremo y sufrimiento físico. También se le conocía como potro de tormento o potro de tortura. El potro era una estructura de madera con forma de caballo o asno, donde se colocaba al individuo a ser torturado. La víctima era atada de manos y pies y se le estiraba progresivamente mediante cuerdas o poleas. El objetivo era someter al cuerpo a una tensión extrema, provocando la dislocación de las articulaciones y fracturas óseas. XT, de todo un poco. La flagelación. La flagelación fue un método de tortura y castigo ampliamente utilizado durante la Edad Media. Consistía en golpear y azotar el cuerpo de la persona con un látigo o una fusta, generalmente equipados con múltiples tiras de cuero o cadenas con puntas de metal, llamadas flagelos. Este método de tortura se aplicaba con el objetivo de infligir dolor extremo y humillación a la víctima. La flagelación medieval se llevaba a cabo en público, a menudo en plazas o plazuelas, para que la gente pudiera presenciar y disfrutar del sufrimiento del individuo castigado. Durante el castigo, el torturador azotaba brutalmente la espalda, los hombros y a veces incluso las piernas y los brazos del condenado. Los golpes eran tan fuertes que a menudo dejaban marcas profundas y sangrientas, llegando a desgarrar la piel y causar lesiones graves. Algunas víctimas incluso llegaban a morir como resultado de la flagelación. Extí, de todo un poco. La pera de angustia es un método de tortura medieval utilizado para infligir sufrimiento y obtener confesiones de las víctimas. Consiste en un dispositivo en forma de pera, generalmente hecho de metal, con segmentos desmontables en forma de cuña. Cada cuña tiene una punta afilada en un extremo y un mecanismo de tornillo en el otro. La pera de angustia se usaba principalmente en las áreas de la boca, el ano o la vagina de la víctima. El dispositivo se insertaba lentamente en el orificio deseado y luego se expandía girando el tornillo. A medida que las cuñas se separaban, se generaba un dolor extremo y se podían causar daños físicos graves. Extí, de todo un poco. El aplastamiento de los testículos. Utilizado durante la época medieval. Consistía en la aplicación de presión o aplastamiento directamente sobre los testículos de la víctima, con el objetivo de infligir un dolor extremo y causar daño físico. Esta forma de tortura se llevaba a cabo de diversas maneras. Una de ellas era mediante el uso de un instrumento especialmente diseñado, como una pinza o tenaza, que se colocaba alrededor de los testículos y se apretaba gradualmente hasta ejercer una presión insoportable. Otra variante era el aplastamiento con los pies o mediante la aplicación de peso sobre los testículos, utilizando un dispositivo como una tabla o una piedra. Extí, de todo un poco. La tortura del agua es un método de tortura medieval utilizado para obtener confesiones o información de los prisioneros. Este método involucraba la asfixia y la sensación de ahogo mediante la aplicación de agua en la boca y la nariz de la víctima. El procedimiento comenzaba atando al prisionero a una mesa o silla inclinada con la cabeza hacia abajo. A continuación, se le forzaba a abrir la boca y se vertía agua en ella a través de un embudo o un paño mojado. El agua fluía hacia la garganta de la víctima, causando una sensación de ahogo y asfixia. Al mismo tiempo, se evitaba que el prisionero tragara el agua inclinando su cabeza hacia atrás. Extí, de todo un poco. Método de tortura medieval que consistía en una estructura en forma de sarcófago o armario, con puertas y una serie de puntas de metal en el interior. La víctima era colocada dentro de la doncella y se cerraban las puertas, dejándola atrapada en su interior. La doncella de hierro era un horrible dispositivo de tortura medieval, un ataúd con púas en el interior que podía cerrarse lentamente, empalando a la persona viva que estaba dentro. Así se conoce al artefacto de madera y metal con forma de figura humana fenomenina que se usaba para torturar y ejecutar, medía más de dos metros de altura, por lo que podía contener a un hombre grande, el verdadero peligro de la doncella de hierro. ¡Gracias! ¡Gracias!